¡Arpa Maestro! Soledad, soledad, soledad Compañera de mi vida En esta noche serena Donde se juntan mis penas para llorar tu partida Porque la tarde que muere promete una noche bella Voy a seguir los caminos tras de su huella Para seguir una estrella dejo desierto mi cielo Junto a la noche el desvelo Y mi querella Una estrella que ando buscando Esta noche no saldrá Porque el cielo se ha nublado Y un lamento se ha escuchado Rompiendo la soledad 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 Pero sigo en esta noche abrazado a su recuerdo Recuerdo que entre tus brazos tantas noches me quedé Contemplando las estrellas mirando la luna bella Pero es que perdí tu huella y nunca más la encontraré Voy a seguirte esperando la mitad del camino Que el misterio de la noche me la vuelva a regresar Quizás estará perdida en el azul infinito Como un tierno lucerito llorando en la soledad Mi soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!